Alejandra Guzmán, oye, Alejandra Guzmán como que se tiene que hacer una... Déjame parar esto, reset. Una barrida, pero barrida así de esas de trapeado, encerado y carpeteado. Bueno, ya no, porque luego se anda poniendo nalgas y cuánto ahí. No, 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 no. Oye, pobrecita, le robaron en su casa mientras está agarrada del chongo con Frida Sofía y sacando su nuevo material discográfico grabado en vivo en el Roxy y Frida Sofía también, es que no podemos dejar a Frida, bueno, también sacando su canción Ándale. Pero pobrecita, le robaron en la casa de México, pues amordazaron a la chica que trabajaba en su casa, se metieron y le robaron todo, le robaron hasta la caja puerta que tenían ahí. Yo tengo una caja fuerte y son pesadísimas, cuántos hombres, cuánta gente... No, pero es que tú tienes ahí veintitantos años de puro... No. ...dolaruco. No, tengo... Pesada. No, hombre, ¿cómo crees? Tengo las escrituras de mi casa y todo porque es contra incendios y contra inundaciones, entonces lo tiene bien protegido los papeles más importantes. O sea, si pasa algo te metes en la caja fuerte. Sí, qué, ay, sí, ni que fuera qué, pero bueno, pobrecita, le robaron y hasta una camioneta se llevaron. Yo leí que llegó una persona a la casa en la Ciudad de México y como que iba con unas flores o algo así, entonces como que empezó ahí a hacerle plática al vigilante, el vigilante pues empezó a atenderlo como que de confianza y ándale, como diría Frida, saca la pistola y apunta el cañonazo, pues ahí lo forzó a que entrara y la sirvienta pues ya tuvo que ceder y darle las llaves de los autos, se llevó creo que dinero, no sé qué más. Sí, no, pues lo que pudo. ¿Y sabes a quién más le robaron esta semana? Espérame, antes de pasar a eso, no es la primera vez que está Alejandra Guzmán es víctima de la delincuencia. Recordemos que justamente Frida está aquí en Miami porque cuando estaba más chiquita la intentaron secuestrar en la Ciudad de México. Dos carros o no sé cuánto se le dio en un cerrón al chofer y al guarura que llevaba Frida en ese entonces, que era, recordemos, una menor de edad. Y justamente por ese motivo es que Alejandra Guzmán, por seguridad, se la trajo a vivir a Estados Unidos, donde pues ya literalmente ha hecho su vida. Sí. Y deshecho también su vida. Pero bueno, es por eso que anda por aquí más tiempo, qué miedo, ¿no? Pero además de tener seguridad y de tener todo, le pasa eso a la nieta de Carmelita Salinas. Oh, sí, en el restaurante, ¿no? No se metieron, primero asaltaron a su hija, ahora fue su nieta que se metieron a robar dentro de su casa, vieron que no había nadie y le vaciaron todo desde microondas, televisiones, todo, 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 como si fuera una mudanza, le vaciaron todo. ¡Budo! Ay, qué triste, no querías hablar. Y luego vas a ver quién fue, porque si fue alguien de los que habla mal doña Carmelita, pues está cañón en la lista. Está larga. Pudo haber sido cualquiera.